Hola, hola Ecuador Y esta canción va para todas las solteritas Goza nomás, báila nomás, goza nomás, báila nomás Dice así Desde Chantamarca yo vengo cantando Con el sentimiento así yo te canto Desde Chantamarca yo vengo cantando Con el sentimiento así yo te canto A todas solteras aquí estoy cantando Para que lo escuche ahora en carnaval A todas solteras aquí estoy cantando Para que lo escuche ahora en carnaval Desde los estudios Master Music Con estilo carnavalazo Báila nomás, goza nomás, báila nomás Goza nomás En mi tierra linda ya no hay solteras Por eso yo siento hay triste carnaval En mi tierra linda ya no hay solteras Por eso yo siento hay triste carnaval Paseando yo salgo por el Chantamarca Por Susca yo salgo por el Chantamarca Por Susca yo vengo y por Potrerillo Con esta canción quiero llegar A Norteamérica Para que la escuche En el día de carnaval Esa, 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 esa Como no saludar A mi hermano José Y escúchalo Porque carnaval Se ha llegado Se ha llegado Jugaremos Con mahuita y polvito Desde Chantamarca Yo vengo cantando Yo vengo cantando Con el sentimiento Así yo vengo cantando Así yo te canto A todas solteras Aquí estoy cantando Para que lo escuche Ahora en carnaval A todas solteras Aquí estoy cantando Para que lo escuche Ahora en carnaval Me cantan Yo El galán del amor A ver Luis Haga la cosquillita Ese acordeón Como tú lo sabes En mi tierra linda Ya no hay solteras Por eso yo siento Hay triste carnaval En mi tierra linda Ya no hay solteras Por eso yo siento Hay triste carnaval Paseando yo salgo Por el Chantamarca Por Susca yo vengo Y por Poterillo Paseando yo salgo Por el Chantamarca Por Susca yo vengo Y por Poterillo Para mis panas, panas Allá en Rosario Cimientos Arriendo San Carlos San Carlos Y escúchanlo Y esto se va Suavecito Paseando yo salgo 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 Paseando yo salgo